¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Por favor, es un momento donde hay que marcarle a la población todo esto. Digo, todo tiene que ver con todo. Lo de Macri buscando un juez amigo en Comodoro Pro. Los empresarios extorsionando al gobierno diciendo, bueno, mire, se hace lo que yo quiero o te vamos a vaciar las góndolas. Y agregale la oposición rechazando la posibilidad del diálogo político. Y habiendo insinuado o habiendo dicho en el caso de Vidal que pretendía en la presidencia de la Cámara de Diputados para quedarse en la línea de sucesión. Sí, un gesto desestabilizador es por donde busques. Así funcionan los bloques de poder. Lo dijimos muchas veces en tu programa. Nosotros no peleamos contra un partido político, peleamos contra un bloque de poder. El poder económico, el poder financiero, una parte del poder mediático concentrado y la derecha argentina en general coordinan acciones. Tienen un discurso común, tienen una estrategia compartida y me parece que uno de los objetivos, sin duda, es deslegitimar o debilitar políticamente al gobierno. En realidad suele ser siempre contra la política que suelen operar, digamos. O sea, es debilitar el poder público del Estado para que los poderes privados puedan tener más influencia. Es la discusión histórica, digamos, si tienen que ser lobistas de las empresas o defensores del interés general. La discusión del etiquetado frontal fue exactamente lo mismo. Es siempre lo mismo. Hay que escuchar a los intereses económicos, por supuesto, como hay que escuchar a los movimientos sociales, como hay que escuchar al movimiento obrero. Ahora, las decisiones no se toman de acuerdo a lo que te dice el gerente de una multinacional o lo que te dice el CEO de un banco o lo que te dice el dueño de una corporación importante. Las decisiones se toman de acuerdo a lo que la política interpreta, que es lo que el pueblo necesita. Ahora, fíjate vos qué interesante, porque ayer el Cuervo Larroque decía, referido a las tapas ayer de Clarín y de la Nación, que decían malestar de los empresarios porque el gobierno busca un congelamiento. Y bien decía el Cuervo, ¿y el malestar de la gente con la suba de precios, quién lo tiene en cuenta? Ahí nunca se preocupan, ¿eh? No. Bueno, es que parte del dispositivo de construcción de consenso consiste en mirar la realidad siempre de la perspectiva del más fuerte, a la inversa de lo que el sentido democrático nos obliga éticamente. Es pensar el pobre empresario que tiene que tomar decisiones de inversión. Y es cierto, un inversario que tiene que tomar decisiones de inversión la debe tener difícil, pero comparado con el pobre consumidor que no le alcanza el salario para poder consumir lo mínimo indispensable, me parece que el adjetivo de pobre empresario conviene mejor postergarlo. En todo caso, lo que hay que entender, Gato, es que las sociedades como las nuestras, que son complejas y diversas, tienen siempre tensiones, siempre. No hay ninguna experiencia histórica que nos haya demostrado que se transitó un periodo de gobierno sin tensiones. La discusión es si esas tensiones se niegan o se afirman, que es una característica nuestra, es decir, esto es la puja distributiva, esta es la puja ideológica, transparentar esa relación de poder. Y en segundo lugar, ¿qué decisiones toma la política? ¿Las que el poder real, económico, concentrado quiere, o las que, a partir de su leal saber entender, considera que son útiles para la sociedad en cada momento histórico? Claro. Ahora, Leandro, esto es muy importante, porque yo lo vengo marcando, todos los días lo decimos con David en la radio, a las mañanas, la gente que por ahí, los propios votantes del Frente de Todos, que dicen a algunos, no, estoy decepcionado, no fui a votar, estoy enojado, tienen que darse cuenta del bloque de poder que puede volver a instalarse en la Argentina, que es muy peligroso, que vienen por todo. Digo, todavía estamos a tiempo de advertir el peligro de lo que está enfrente, ¿no? Y haces muy bien en subrayarlo todas las noches acá, porque además, sos uno de los que ha percibido rápidamente el grado de peligrosidad de un sector de la derecha argentina que trae una agenda que nosotros pensamos olvidada. La verdad es que si yo te hubiese dicho, Gato, hace seis meses que iban a salir a recorrer las villas de la Ciudad de Buenos Aires reivindicando la política de la convertibilidad o recomendando que para crear trabajo hay que eliminar derechos laborales, me hubiese dicho, no, Leandro, es imposible. Seis meses atrás era imposible esto. Bueno, ¿el poder cómo funciona? Utiliza a los partidos políticos afines o a los dirigentes políticos afines a su ideología para tratar de construir sentido común. Y ese sentido común, viste, al principio parece delirante, después, viste, te empieza a preocupar hasta que un día te lo imponen. Obvio. O sea, la verdad, después de lo que pasamos durante el gobierno de la dictadura militar y el periodo de Martínez de Hoz, que se hayan vuelto a aplicar las políticas neoliberales en los 90 y se hayan vuelto a aplicar durante la gestión de Macri... Y ahora reivindican a Cavallo. Y lo dicen sin ponerse colorados. Bueno, entonces, mirá, es una pelea desigual porque la pelea contra el poder real es una pelea que se da en varios frentes a la vez. Pero como decís vos, es muy importante que la gente sepa que la discusión acá no se trata de tener un diputado más, un diputado menos, aunque obviamente por la Cámara de Diputados va a pasar mucho del futuro de la Argentina. Se trata de ver qué valores van a organizar nuestra vida. La verdad es que esta construcción de la derecha, como dice Jorge Alemán, que es una agenda más que un partido político, que pone una agenda retrógrada, regresiva... Impone un pensamiento único. Impone un pensamiento único. Requiere, inevitablemente, que haya una cultura democrática abierta, plural, que se le contraponga. Por eso es tan importante, la verdad, o sea, el frente de todos tendrá contradicciones como tienen todos los movimientos de masas. Es imposible pensar un movimiento de masas sin contradicciones porque las sociedades son heterogéneas. Ahora, cuando vos, no solamente ilafino, sino que vas fundamentalmente al corazón de los proyectos, te das cuenta que la única manera de frenar este avance global de la derecha, que viene para quitar derechos, que viene para liberar todo de acuerdo a las reglas del mercado sin considerar la sensibilidad social ni nada, es construir desde el frente de todos un bloque también de poder social que tenga una agenda distinta y que pueda fundamentalmente ir progresando en términos de la ampliación de derechos y de la búsqueda del desarrollo económico. Además, fíjate vos, hoy, por ejemplo, lo dijo Pichetto, ya lo están diciendo, la derecha y la ultraderecha con mi ley van a funcionar en un mismo bloque, hoy lo dijo Pichetto, al 2023 o en el Congreso no tenemos prejuicios, vamos a ir juntos. Ya lo están diciendo, ¿no? Y en la ciudad, y en la ciudad, porque hablan mucho de calidad institucional, de equilibrio, de república, pero yo te he contado muchas oportunidades acá, lo desigual que es la correlación de fuerzas en la legislatura porteña. Entonces, lo importante que es tener un bloque de diputados opositores, porque olvidate, esto te lo firma acá, los diputados que entren por juntos por el cambio y por mi ley van a votar junto a la venta de terreno público. Obvio. Como pasó con los radicales, peor, porque además, digamos, lo del radicalismo fue una sorpresa para muchos porque mostraban siempre una identidad política distinta. Esto no. O sea, para ellos, digamos, la reta se queda corto a la hora de vender espacio verde, se queda corto a la hora de avanzar sobre una dinámica de la sociedad que obviamente no tiene nada que ver con la democracia. Como a nivel de la Cámara de Diputados van a votar junto la flexibilización en contra de las indemnizaciones, van a ir juntos, obviamente. Hay que ponerle un freno a la derecha y hay que construir una alternativa política para los tiempos, no solamente, la discusión no es solamente el corto plazo. Gustavo, mirá, esto se está discutiendo en el mundo. O sea, la discusión acá excede a la Argentina. Es una agenda que trata de construir consensos sobre disvalores. Entonces, esto es... A ver, si yo te hubiese dicho también hace seis o siete meses atrás que los candidatos que decían que agredían a sus contrincantes y que trataban de humillarlos públicamente, que iban no solamente a tener posibilidades de competir en términos de potencialidad electoral, sino que además iban a tener cierto acompañamiento de un sector del establishment. vos me hubieses dicho seguramente, no, el establishment no es tonto, busca otro tipo de articuladores más sofisticados, no vamos a caer en la ridiculez de Trump y de Bolsonaro, porque la verdad nosotros hasta hace muy poco tiempo pensábamos que esto era imposible en la Argentina. Sí, bueno, pero hoy el objetivo es hacer caer a este gobierno y todo les viene bien. Sí, y correr a... Si existe una alternativa como la de Trump y Bolsonaro en la Argentina, bueno, obviamente, Vidal y Larreta parecen moderados. Entonces es más fácil aplicar el programa reaccionario y conservador si vos tenés un sector de la sociedad que está alimentada todo el tiempo por los ultraconservadores y los ultrarreaccionarios. David. Sí, Leandro, buenas noches. Ayer le escuchábamos a Analia Iraola que decía, bueno, el problema es que el gobierno pide permiso para todo. Bueno, ¿vos cómo lo ves frente a esta pulseada con el poder económico y lo que estás describiendo también con el poder mediático y político? No, yo no lo veo así. ¿Dónde se pidió permiso para proponer la sanción de la ley del aborto, por ejemplo? ¿Dónde se pidió permiso para congelar tarifas? ¿Dónde se pidió permiso para sacar el decreto que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones, que después lo frenó la justicia, pero que todos sabíamos que iba a generar una reacción? ¿Dónde se pidió permiso para congelar 1.460 productos de la canasta básica alimentaria? ¿Dónde se pidió permiso para renegociar la deuda externa desde una posición de soberanía nacional? ¿Dónde se pidió permiso para aplicar una tarjeta alimentar que asista a 4 millones de personas? ¿O dónde pedimos permiso para romper con los laboratorios y poder negociar, por ejemplo, la posibilidad de que los jubilados tengan, son 4.000 remedios gratis a su disposición? No. Sí, o el aporte extraordinario. ¿O el aporte extraordinario? Entonces, lo que ocurre muchas veces es que opinamos como si no existiera pandemia o si no existiera una crisis de deuda o si no existiera una recesión heredada del macrismo. Y yo entiendo que la gente que está desesperada porque la está pasando mal no tenga esto en cuenta. Lo entiendo. Lo entiendo. Ahora, los que venimos a los medios de comunicación tenemos que ser responsables porque no se lo puede juzgar a Alberto Fernández con las expectativas pre-pandemia o no se lo puede juzgar a este equipo económico como si no tuviéramos el peso de la deuda que tenemos. Porque la verdad que los problemas... ¿El gobierno no tiene también debilidades o contradicciones o marchas y contramarchas que hacen que predomine esta visión? Sí, claro que las tiene. ¿Y qué gobierno no las tuvo? ¿Y qué gobierno no las va a tener? Sí, por supuesto. Uno es un promedio, David. El gobierno de Alberto no es un gobierno perfecto. No. Cometió muchos errores, incluso cometió errores, Alberto. Ahora, todos los presidentes en el mundo cometen errores y todos los gobiernos cometen errores. Y mucho más cuando les toca operar sobre situaciones desconocidas como es una pandemia o situaciones muy desconocidas también como es negociar con el Fondo Monetario y los acreedores privados al mismo tiempo en el volumen que se negoció en la Argentina. ¿Cometimos errores? Sí cometimos errores. Pero nosotros no vulneramos el contrato electoral. No traicionamos a la gente. No robamos. No generamos condiciones de violencia social. No provocamos a la oposición para que reaccione de manera agresiva y violenta como lamentablemente a veces pareciera que nos tratan de provocar a nosotros. Y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido podemos decirle a la gente que nosotros tenemos clara hacia dónde queremos ir y hemos defendido el rumbo con las herramientas que teníamos, David. Este gobierno cometió muchos errores como todos los gobiernos como el de Macri como el de Alfonsín como el de Néstor como el de Cristina. Ahora, hay que considerarlo en su contexto. No, no hay que solallar bien decir vos no hay que solallar la pandemia porque parece que somos de memoria corta y nos hemos olvidado este un año y medio lo que se ha vivido a nivel mundial y de la Argentina. Un contexto duro, duro. A ver, ¿cómo entramos a la pandemia? 54% de inflación. Cuatro años de caída del Producto Bruto Interno. Entramos con un aparato de salud completamente desmantelado. sin condiciones de tomar crédito sin reservas en el central con déficit fiscal secundario. Entonces, es cierto que para las personas que están en una situación de angustia esto que yo estoy diciendo puede sonar excusa pero las personas que tienen que formar opinión las personas que analizan política lo tienen que tener presente porque lo que hizo el maquismo fue nos destruyó los instrumentos con los cuales teníamos que aplicar nosotros políticas contra cítricas. La Secretaría de Comercio se había quedado sin inspectores. lo que contaba Feletti creo que en este canal ayer. Sí, sí. Entonces, si eso sucede y va a haber que no te permitan tomar deuda que vos no puedas por ejemplo aplicar política Bueno, lo que te respondió Vidal a vos en el debate cuando le preguntaste cómo iban a pagar la deuda. Increíble. Además, Gustavo después reflexionándolo también mintió porque ella sostenía que con la confianza que generaba el PRO como es un partido pro mercado seguramente iba a tener condiciones de renegociar la deuda con el FMI porque ellos gozan de confianza en los mercados y la verdad es que si terminamos en el FMI es porque no había confianza. Exacto, el crédito privado ni a Macri ni la hora le daban ni la hora por eso fueron a pedir la escupidera con el fondo y entregar todo. Entonces, hay que... Yo aprovecho tu programa para hablarle a las compañeras y a los compañeros a los que militan y a los que no militan pero que se sienten parte. No podemos caer en la tentación de andar todo el tiempo haciendo autocrítica en público no se puede estar todo el tiempo así. O clavándose puñales buscando culpables haciendo casa de brujas muchachos y chicas cortémosla. También va para San Lorenzo. ¿Cómo? También va para San Lorenzo, ¿no? Sí, no me hablé de San Lorenzo. Pero hablando en serio ahora porque me duele mucho porque lo que está enfrente es la posibilidad de volver a los 90. Obvio. De volver esa... A ver, este gobierno cometió errores pero nosotros nunca fuimos en contra de la voluntad popular nosotros nunca fuimos en contra de las mayorías populares nosotros no rompimos el compromiso electoral. Entonces, ojo que si a este gobierno le va mal lo que viene no es una revolución bolchevique que va a nacionalizar los medios de producción y que va a llevar a la Argentina hacia el desarrollo. Ojo con eso. Lo que viene es un espacio político que le dice a la gente que le va a quitar derechos laborales que le dice a la gente que va a hacer un ajuste fiscal sobre la seguridad social y que le dice a la gente que va a volver a las políticas de los 90. E increíblemente hoy en el mundo este discurso tiene un nivel de aceptación que hace pocos meses atrás no tenía. Y que se vivió en carne propia acá porque ya lo hemos vivido acá durante los cuatro años del maquerismo. Por eso es importante que tengamos claro lo que está en juego es importante digamos que seamos inteligentes a la hora de plantear las discusiones. No es momento a 30 días de una elección o a menos de 30 de una elección plantear una discusión interna a cielo abierto. No corresponde. A vos te pueden gustar más o menos los funcionarios de este gobierno. Todo el mundo tiene derecho a tener matices incluso con las políticas más allá de los funcionarios. Ahora lo que no podemos cometer es el error de dividir el campo popular para que por el medio pase la derecha con un programa que ya te lo están advirtiendo que va a ser más reaccionario de lo que representó Macri. Entonces va a haber tiempo cuando culminen las elecciones de darle más potencia más vigor al programa de gobierno va a haber tiempo de darle más potencia y más vigor a la construcción política. Hay que salir de estas elecciones más fortalecidos para poder negociar con el FMI y lograr conseguir mejores condiciones para la Argentina para lograr negociar con los actores de poder. Ahora imaginémonos qué va a pasar los próximos dos años si el poder público y la democracia terminan debilitadas como consecuencia de que un gobierno como el nuestro termina siendo derrotado por una derecha que lo que dice es que va a ser lo que quiso hacer en los 90 o lo que quiso hacer con Macri pero no le dio la nafta. Pedro. Buenas noches Leandro. En el debate que tuviste con las otras los otros candidatos candidatas discutiste en un momento con mi ley respecto al tema del cambio climático y dijiste que el dato que le había dado era incorrecto y hablaste recién del tema del sentido común. ¿Por qué tanta gente joven sigue a una persona que dice aburradas como la que plantea respecto al cambio climático? El sentido común cambió en la gente joven hoy cuidamos mucho más el medio ambiente hoy es una preocupación y siguen a una persona que niega los efectos del cambio climático. La mayoría de las personas que estaban con él o que lo rodean se vacunaron y él está en contra dice yo no me vacuno. Seguramente muchas de las mujeres que estaban o que lo acompañan interrumpieron voluntariamente el embarazo y están en contra de la interrupción voluntaria un hombre que habla de libertad de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo explicás que tanta gente joven lo siga? Primero no son todos los jóvenes No, no, no dije todo. Sí, ya sé pero no lo digo por vos pero en general se habla que hay como una mayoría juvenil que lo acompaña no es cierto te puedo asegurar que entre lo que representa el frente de todos y lo que representa la izquierda trotskista en la Argentina hay mucho más volumen político de la juventud de este lado que de aquel Incluso hay sectores moderados del radicalismo o liberales digamos del PRO que no son lo mismo y hay jóvenes que forman parte de esas corrientes ideológicas así que yo no veo a toda la juventud lo que sí noto es que hay un sector de la juventud importante y pensado también hace un tiempo atrás que acompaña un liderazgo de esta naturaleza que milita este tipo de disparates como lo que acabas de resumir vos Pedro y bueno yo la explicación que le encuentro es el malestar la bronca o sea el problema es la traducción política de ese malestar pero por bronca o malestar vas a votar a tus verdugos yo creo que hay gente que no le presta atención al contenido sino a las formas y hay gente que se queda con mirá lo leía la vez pasado un informe sobre por qué un sector de la clase media había votado a Trump inclusive por ejemplo por qué los negros lo votaban a Trump o por qué las minorías raciales o sexuales lo votaban a Trump y la explicación que daban era que se daban cuenta que esa parte del discurso era equivocada pero a pesar de eso creían que la solución económica pasaba por lo que Trump proponía haciendo un paralelismo en la Argentina te podría decir que creo que hay gente que puede votarlo a mi ley que se da cuenta que está diciendo disparates cuando habla del cambio climático o de la efectividad de la vacuna pero que sin embargo lo vota porque supone que es un voto que le duele al sistema político entonces esa lectura te voy a votar a mi ley para que te duela porque en realidad quiero mostrar que estoy no enojado sino muy enojado es una lectura que puede conducir a la aparición de un fenómeno como el que fue Bolsonaro en Brasil o Trump también en los Estados Unidos que al principio parecía ser marginal y muchas veces la progresía se reía decía jajaja mirá que delirante y un día el mirá que delirante construyó mayoría electoral y ganó y gobernó ¿y hoy cómo sentís la percepción con los votantes en las recorridas permanentes que estás haciendo en el contacto ves que hay una reacción a que hay una decisión de militancia mayor si de la militancia no tengo duda a ver la discusión o la pregunta es que hace esa gente que toma la decisión de a quién votar las últimas 72 horas que también para los que miramos programas políticos o estamos informados nos parece raro que haya gente que tome pero hay mucha gente que toma la decisión en el cuarto oscuro a quién votar y son los que van a terminar definiendo la elección yo noto la militancia nuestra comprometida con ganas de pelear porque además todos somos conscientes lo que se juega y las consecuencias de una derrota y las consecuencias de una victoria de este tipo de derecha la pregunta es qué va a pasar con eso o que no fueron a votar o que toman la decisión sobre el final y ahí lo que hay que hacer es muy inteligente y hay que evitar los errores que nos autoinfligimos nosotros mismos como espacio político o sea mientras más errores cometamos va a ser más difícil pero como insisto con que me parece que hay que apostar a la unidad y la unidad en todo sentido o sea desde el presidente de la república y la vicepresidenta hasta el último militante tenemos que tomar siempre la responsabilidad de entender que esta batalla necesita una cohesión ideológica y además Leandro me parece que por ahí falta lo hemos hablado muchas veces con vos cuando están enojados o decepcionados los propios votantes que dicen pero la reforma judicial con la impunidad que estamos viendo en estos momentos el cachivache que es parte de la justicia argentina también hay que decirle no hay poder político en la Cámara de Diputados para avanzar y ahí es donde se necesita ¿no? ahí es donde se necesita el poder político del voto pero además si el frente de todos queda debilitado y perdemos por ejemplo la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados del quórum perdón lo que va a terminar pasando es que la derecha no se va a conformar con proponer una agenda para los próximos cuatro años la va a proponer ahora obvio ya lo están diciendo presentamos los proyectos ahora de reforma laboral exactamente entonces hagámosle el ejercicio intelectual de imaginarnos dos años en este contexto de crisis económica y social una derecha con la intención de gobernar dentro de dos años ¿de qué manera van a jugar? ¿quién les va a fijar la agenda? ¿la agenda la va a fijar el radicalismo la van a fijar los sectores moderados de Juntos por el Cambio o la van a fijar los ultras? mirá lo que pasó con un tipo a ver yo siempre digo a mí Horacio Rodríguez Larreta nunca no lo conozco Horacio Rodríguez Larreta no nos invitó a dialogar mi amigo Mariano Recalde por carta el 26 de abril le mandó una carta pidiéndole una reunión no sucedió pero nunca lo había escuchado decir que no estaba dispuesto a dialogar como lo escuché en estas 24 horas exacto ¿eso a qué se debe? a que se haya animado ¿por qué se animó a decir no voy a discutir con ellos? porque sienten que pueden volver al poder y que dicen no, nosotros vamos a hacer lo posible para desgastarlos y porque la ultraderecha los sectores más reaccionarios le terminan marcando la cancha entonces porque a ver que no lo hagas una cosa pero que lo diga públicamente la verdad que si vos sos un votante republicano un liberal republicano te debería quedar mal que tus representantes se nieguen a la posibilidad del diálogo es más a mí el día de mañana o mañana mismo me llegue a llamar el jefe de gobierno obviamente hablaría con Recalde que es el presidente del PJ pero iría con gusto a hablar a decirle lo mismo que les estoy diciendo a ustedes acá ahora que interesante esto porque lo que Rodríguez Larreta niega dice no con el gobierno no se puede nunca lo hizo en la ciudad de Buenos Aires que es abrir el diálogo o es abrir un debate serio en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires él ha tenido algunas reuniones con algunos dirigentes del peronismo fundamentalmente pero lo que no ha construido es un marco de diálogo para negociar políticas de estado eso no ocurrió y en la pandemia cuando el presidente del PJ asumido que fue Mariano Recalde le pidió por carta no abrió esa posibilidad pero estamos frente a un grupo de poder que está jugando fuerte pero muy fuerte ahí es donde no hay que demostrar debilidad te queda un minuto más porque quiero que me cuentes tu percepción después del debate en el frente a frente cara a cara estamos con Leandro Santoro candidato a diputado nacional nos estás acompañando con el hashtag Macri busca a su juez porque la impunidad del poder también es eso decir como dijo hoy por suerte el juez Bava ha reiterado que sigue en competencia sigue en competencia él ¿no Irina? sí, sí él ratificó digamos él lo que hizo fue rechazar la recusación que planteó Mauricio Macri con lo cual él dice yo sigo a cargo de esta causa y voy a ser yo quien lo va a indagar ¿cómo percibiste? en el cara a cara vos decías recién Vidal mintió la viste que mintió mucho y mirá todo el tema de educación fue alevoso de hecho algunas cosas hay un video que subimos en mi cuenta de Twitter lo pueden ver donde hablamos de la cantidad de escuelas que tiene la ciudad cuántas son nuevas cuántas son reemplazos y donde se comprueba además que efectivamente hubo una desinversión importante en la ciudad en ese punto obviamente que sí me parece además que la mentira más grande es no poder reconocer los errores que ellos cometieron porque si no haces ningún tipo de reconocimiento de los errores cometidos y te seguís proponiendo como si no hubiese pasado nada es que estás tratando de borrar el rastro de tus errores a Miley lo vi muy desordenado nervioso desordenado y a Miriam lo vivió sin lugar a dudas creo que a Miley lo desnudó en todas sus falencias el debate lo mostró débil ¿no? sin argumentos es incoherente tiene parece es un tipo que no tiene solvencia y además no tiene estabilidad emocional de hecho él hizo de su desequilibrio emocional una virtud ¿viste? ah mirá yo puedo decir cualquier cosa y los agredo a estos total son la casta que también ahí hay un concepto muy delicado que es la idea de la violencia y de la de la discriminación utilizada como una forma de de acción política ¿no? es jodido eso gato no hay que dejarlo pasar no vos podés tener yo por ejemplo con el PRO tengo diferencias ideológicas fuertes incluso con Patricia Bull pero que es como la más parecida a Miley pero me parece que el nivel de violencia de patoterismo y la cosa primitiva es verdaderamente la diferencia entre un conservador en los Estados Unidos y Trump ¿no es cierto? o sea Trump como que rompió todas las leyes inclusive había republicanos que terminaron votando por los demócratas porque no podían creer lo que estaba pasando contra bueno a mí me parece que acá pasa algo parecido por lo que decía Pedro recién por las negaciones a lo elemental al cambio climático a la efectividad de la vacuna ahora ¿no crees que en algún aspecto el frente de todos tiene que endurecer también su discurso porque la derecha va son muy disciplinados ¿eh? te arman mentiras permanentemente avanzan no les importa lo salen a defender a Fabián Pepín Rodríguez Simón o a Macri no les importa nada ¿no hay como cierta debilidad a veces o cierto miedo o temor a esos mensajes de disciplinamiento de la derecha y de los medios? no no veo temor lo que me parece es que cuando vos gobernás tenés siempre la responsabilidad de gobernar para todos Alberto y Cristina gobiernan para todos son presidentes electos por el frente de todos pero no son los presidentes y la vicepresidenta del frente de todos es presidente y vicepresidenta de la República Argentina entonces eso obviamente te condiciona muchas veces a la hora de declarar creo que se necesita la institucionalización del frente habría que tener así como está hoy Gabriela Cerruti como portavoz del gobierno el frente de todos debería tener portavoces oficiales como para poder decir con más claridad algunas cosas a ver el caso de la ley de etiquetado frontal fue clave porque ahí estaba muy bien el papel de Máximo Kirchner diciendo che de un lado están los lobistas de las empresas multinacionales que llegan al extremo de proponer una ley que le quita información al consumidor increíble ¿no es cierto? bueno y del otro lado estamos los que decimos pará acá hay que regular porque está en juego la salud y todo lo que ya conocemos que es el funcionamiento oligopólico de algunos mercados bueno Leandro como siempre gracias y te vamos a seguir convocando porque es importante el mensaje clarificador en estos tiempos que corren gracias muchas gracias por la invitación no por favor